Luchadores de la AAA realizaron firma de autógrafos y se tomaron la foto del recuerdo en conocida tienda de autoservicios en Tecamachalco antes de su presentación. Esta convivencia logró reunir a menores de edad, padres de familia y amantes al deporte del cuadrilátero, quienes esperaron por más de una hora para tomarse la clásica foto del recuerdo y recibir algún autógrafo de su luchador favorito. El equipo de Radioteca pudo entrevistar al brazo, Fabi Apache y a Mini Psicosis y esto fue lo que nos comentaron. Van a presentarse hoy aquí en Tecamachalco, ¿qué le dirías a todos los tecamachalquenses? Pues que están invitados, ya que hoy AAA estamos completos, ya estamos aquí listos para que se presente la gente. Digo, la parca ya está aquí, nomás que la verdad viene un poco cansado y viene un poco atrasado. Hay muchísimo tráfico, pero ya estamos todos completos. Sabi Liboy, su servidor, Mini Psicosis, Mascarita, Mari Apache, Fabi Apache y su servidor del brazo. De corazón los invito a que se vayan a divertir. Hoy, hoy AAA está completo y van a gozarla. ¿Qué vamos a poder ver del brazo? Pues todo hasta las... No, 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 lo que gusten ver, lo que yo quiero es que se diviertan, lo que yo quiero es que se entretengan y que vean que tal y como los ven en televisión, así vamos a estar ahí. Así que no fallen, ahí vamos a estar. Los espero, todavía falta una hora, ahí vamos a empezar. Hemos visto que el brazo tiene muchos seguidores niños. ¿Esto es sinónimo de que causa amistad y sobre todo confianza para ellos? Claro que sí, es lo que hay que sembrar siempre, ¿no? Digo, que seas luchador no quiere decir que no eres humano o que eres enojón. Es la cara que haces para hacerle sentir a la gente que somos enojones, pero no. Somos seres humanos, tenemos corazón, amamos a los niños, queremos a la juventud. Esto es para que se divierta la gente, ¿no? Y yo digo, aquí no se ve hecho, pero es cuando... Ahí los esperamos, diviértanse. Por último, ¿podría mandar un saludo para toda la gente que escucha Radioteca? ¿Radio qué? Radioteca. Radioteca, de parte de su amigo El Brazo. Ahí los esperamos, aparte de las 5.30, ahí vamos a estar para que vean cómo queda su parca y para que vean cómo queda la alebrije y cuije, su amigo El Brazo y Billy Boy. Vamos a acabar con ellos hoy, ahí los espero. Nos encontramos con nuestra amiga Fabia Pache. Fabia Pache, un mensaje que quieras compartir con todos los tecamachalquenses. Sabemos que en Tecamachalco no se había presentado un espectáculo de AAA. Pues sí, muy contenta de estar aquí, ojalá y haya mucho apoyo de la gente. Esperamos a que la arenita se llene toda. Que yo creo que así va a ser porque veo que hay mucha afición y muy contentos de estar aquí. ¿Qué le dirías a todos los niños que son seguidores de Fabia Pache? Ay, pues que los espero en la arena para que les dé un beso a todos. ¿Qué vamos a poder ver de Fabia Pache? Todo lo que han visto en televisión. Te agradezco mucho. Gracias, gracias. Y a nuestros amigos que nos visitan el día de hoy, minicicosis, unas palabras para la gente de Tecamachalco. Pues un saludo a toda la gente y esperemos que asistan al evento, un gran evento de lucha libre. Van a ver, no se van a arrepentir, los esperamos. Sabemos que en Tecamachalco no se ha realizado ya en tres años un evento de AAA. ¿Qué les dirías a todos aquellos para que asistan? Yo creo que es importante que se siga fomentando la lucha libre y sobre todo de calidad con presentaciones como las de ustedes. Pues sí, es lástima que no haya tanto auge para la lucha libre. Aquí en Tecamachalco hay mucha afición y más para AAA. Y esperemos que sigan haciendo eventos para que se diviertan y fomentar el deporte más que nada. ¿Esperaban que la gente lo recibiera así? Pues sí, esperábamos. Gracias a Dios. Donde se presenta AAA siempre nos acoge la gente con gran cariño y mucha gente. Realmente les agradezco que hayan venido y los esperamos en la arena. Por último, ¿podrías mandar un saludo para la gente de Radioteca? Pues un saludo a toda la gente de Radioteca, un saludo de su amigo Minicicosis. Gracias.